Siete de la mañana, diecisiete minutos, saludamos a esta hora al señor embajador de Colombia en los Estados Unidos, el doctor Juan Carlos Pinzón. Doctor Pinzón, gracias por acompañarnos, buenos días. Hola Luis Carlos, muy buenos días para usted y para toda esa gran audiencia de la AFM. Gracias doctor Juan Carlos. Señor embajador, esta mañana la noticia más importante, sin duda, sin duda, es la seria advertencia que nos hacen desde el Departamento de Estado a los colombianos y es la posibilidad de que haya injerencia extranjera en nuestras elecciones. No es un cuento chino, no es algo que viene producto de la imaginación de algunos, no, lo dice el Departamento de Estado. ¿Qué tan serias son estas advertencias, doctor Juan Carlos, por qué no nos amplía sobre este tema? Luis Carlos, lo más importante es que el día de ayer tuvimos, después de varios años, el diálogo estratégico de alto nivel en seguridad, que es la instancia que los Estados Unidos utilizan con los países aliados, los más importantes, las Corea del Sur, Japón, Australia, Israel, Reino Unido, lo utiliza con Colombia para hablar de los grandes temas estratégicos a nivel global, a nivel regional y de esa manera analizar los retos comunes que tienen seguridad. Sin duda, el país este año enfrenta un proceso electoral y en una democracia como la colombiana es uno de los temas más importantes y que tiene que ser más protegido y, por supuesto, más cuidado para el bien de los colombianos, para que precisamente el voto de los colombianos sea lo que es, libre y totalmente representativo de la voluntad popular. De ahí que hoy en día hay que tener mucha consideración y cuidado con los retos que se tienen en las intenciones de intervenciones internas o externas en elecciones y esto, usted bien lo dijo, no es un tema solamente de Colombia, es un tema que se ha visto en los mismos Estados Unidos, en Europa y en otras democracias y por lo mismo hay que proteger esto de la injerencia extranjera y de la injerencia de manos criminales en Colombia. De ahí la importancia de haber tenido ese diálogo y de poder poner este tema de presente en ese esfuerzo de luchar contra el crimen transnacional, de proteger nuestra democracia. Doctor Juan Carlos, el tema de la injerencia extranjera en elecciones en Estados Unidos se ve desde la óptica de Rusia. Lo que los expertos y lo que se habló durante tanto tiempo, casi durante toda la administración de Donald Trump, es como los rusos le habrían ayudado a Trump a ganar las elecciones por medio de noticias falsas, internet y demás. Es decir, los americanos interpretan este tema a través de lo que hacen los rusos en las elecciones. En el pasado, el mismo Departamento de Estado habló de la presencia de agentes rusos asusando las protestas en Chile y en Colombia. ¿Son los rusos los que quieren interferir en nuestras elecciones? Luis Carlos, no queda bien ponerme yo aquí a dar calificativos a países, pero lo que sí nos corresponde a nosotros es tener todas las herramientas y toda la cooperación para proteger nuestra democracia. Y hay que decirlo, en el pasado, por ejemplo, sabemos que platas criminales del narcotráfico han terminado financiando campañas y han terminado desviando incluso los resultados electorales. Se sabe también que organizaciones que tienen presencia transnacional, es decir, que están en Colombia pero que como ellos no tienen fronteras, se ubican en otros lados o son protegidos en otros lados, pues también intentan a través de la coerción y del uso de recursos criminales tomar ventaja en las elecciones. Y más recientemente se ha visto cómo a través de la desinformación, de la influencia negativa de las redes sociales desde distintos lugares del mundo, se intenta obviamente alterar la voluntad popular. Y más aún cuando existe hoy el riesgo incluso de ciberataques. Por eso yo creo que lo que es valioso en este caso es que Colombia da el paso en su alianza estratégica con Estados Unidos, un tema que hemos venido fortaleciendo en los últimos seis meses de manera intensa y damos el paso precisamente para trabajar conjuntamente, para tener todas las herramientas que sean necesarias para develar este tipo de hechos y poder actuar defendiéndonos como corresponde. Doctor Pinson, con los buenos días. Una buena noticia tiene que ver también con el respaldo económico que está dando Estados Unidos a la policía y la transformación que se va a dar allí. Después de que se enfrentara una campaña también en el Congreso de Estados Unidos, también en muchos sectores políticos de Estados Unidos, para desprestigiar en el paro nacional a la policía. ¿Los hechos demuestran lo contrario? ¿Hay confianza del gobierno Biden en la policía colombiana? Yo creo que la reputación que tiene nuestra policía a nivel internacional, a nivel mundial, es muy alta, por todo el sacrificio que hacen, por todos los esfuerzos, las vidas que han entregado los policías de Colombia y las fuerzas militares de Colombia de manera permanente. Ese es un prestigio muy alto. Al mismo tiempo, se reconoce su profesionalismo, se reconoce su capacidad de acción y su capacidad sobre todo de defender y proteger al pueblo colombiano, que es la razón de ser. ¿Para qué existen las instituciones? Pues precisamente para prestar un servicio de defensa y protección de los derechos de los colombianos. En esa línea, obviamente, durante todos esos hechos lamentables de protestas y de violencia, por supuesto, acusaciones. Y lo más importante de eso es que, en un Estado de derecho como el colombiano, cuando hay acusaciones, cuando hay pruebas de violencia, pues la justicia actúa y ha actuado contra quienes, lamentablemente, hayan violado la ley, hayan violado los principios, hayan actuado mal, si se quiere. Pero también se reconoce precisamente cómo estas instituciones son capaces de modernizarse, reformarse, hacer los ajustes que sean necesarios y seguir con el objetivo central, proteger a los colombianos de esas amenazas criminales o de esas amenazas que, de una u otra manera, se entremezclan con intereses externos y que, por supuesto, no se puede permitir. Entonces, me parece que fue una muy buena señal ayer también este tema de apoyar el fortalecimiento del proceso de modernización, de actualización que está haciendo la Policía Nacional en estos momentos. Yo creo que todo esto refleja un buen momento en la relación estratégica entre Colombia y Estados Unidos, buen diálogo y estamos hablando francamente de los temas difíciles, de los retos que importan para el bien de nuestra democracia. Embajador Pinzón, muy buenos días. Mire, claro, uno piensa Rusia está muy lejos. Rusia tendría que llegar o intervenir a través de... Además, Rusia tampoco es que nos conozcan y no nos entiende culturalmente. Nos entiende, por ejemplo, pueblos vecinos como Venezuela. Entonces, el socio, en este caso, o en esa lectura, el socio es Venezuela y a través de Venezuela, con lo que sabe Venezuela de Colombia y como nos entiende culturalmente, los rusos podrían estar interfiriendo o podrían interferir en nuestras próximas elecciones. ¿Eso es más o menos la lectura que le podemos dar a esto? Darcy, qué alegría saludarla, primero que todo. Y usted, que siempre ha sido una extraordinaria periodista, pues tiene una intuición, además, bastante clara. Pero mire, yo creo que lo que corresponde en el trabajo que estamos haciendo es realmente preocuparnos por fortalecer las capacidades que tiene Colombia y en este marco de tener precisamente a los Estados Unidos como nuestro aliado, nuestro país amigo, pues precisamente acudir a la tecnología, a las capacidades, a toda la posibilidad incluso oficial que tienen los Estados Unidos de trabajar conjuntamente con nosotros para hacer lo que sí tenemos que hacer nosotros. Más que estar mirando a otros, sobre todo preocupar por proteger lo nuestro y por poder actuar con fortaleza y con celeridad cuando sea necesario. Y claro, no es secreto, yo creo que eso está escrito en distintos medios, en distintos análisis que se ha visto a través de distintas fuentes o, por ejemplo, en el periodo de las protestas, esfuerzos, llamémoslos de desinformación desde el exterior o también ataques cibernéticos que se han visto y que por lo mismo es clave tener toda la cooperación con las tecnologías más avanzadas para proteger en este caso lo que es más importante, la democracia colombiana. Oiga, entonces son los rusos los que me están atacando en Twitter, embajador. Obviamente, si no se dio cuenta, no son los rusos, sino los que le pagan a los rusos. Ah, son los rusos. Espero que no, espero que no, espero que no. Pero en todo caso, lo que es importante es que Colombia tenga cómo actuar, cómo defenderse, cómo proteger la democracia, cómo impedir que si hay manos criminales o intereses externos que busquen alterar el curso de la democracia colombiana, pues haya las herramientas necesarias y el acompañamiento de otras democracias, en este caso de los Estados Unidos, que tiene las capacidades necesarias para confrontar este tipo de retos. Embajador, buenos días, los saluda Juan Lozano. Para precisar en ese camino, entonces Estados Unidos nos va a ayudar con tecnología o con información de inteligencia o con cooperación judicial para poder cortar esos flujos tanto de dinero como de ataques cibernéticos que pueden poner en peligro la democracia colombiana. Digamos, ¿ese fue el alcance de la conversación de ayer? Doctor Juan, usted precisa muy bien lo que se conversó y lo que he tratado aquí de plantear. Eso es así, realmente es tener la cooperación necesaria en materia tecnológica, en materia judicial y, por supuesto, en materia de inteligencia para prevenir y para poder actuar de manera efectiva frente a cualquier tipo de amenaza o intención de afectar nuestra democracia. Ahora, pongámoslo ya en términos más prácticos. Mire nomás lo que estamos viendo permanentemente en la frontera. Se mueven con mucha rapidez y, desafortunadamente, con mucha capacidad de violencia grupos armados que, por un lado, vienen a crear hechos de violencia en territorio colombiano y cuando parten hacia el otro destino quedan totalmente protegidos o hemos visto también los casos que son muy preocupantes de movimiento permanente de actividad criminal en materia de narcotráfico. Entonces, todas estas son cosas que hoy en día hay que mirarlas en todas sus dimensiones, en la dimensión geopolítica, en la dimensión regional, en la dimensión criminal y, obviamente, en los hechos que tienen que ver con la violencia ya directa que se ejerce contra el pueblo colombiano. Y creo que por eso es que hay que seguir fortaleciendo estos diálogos y seguir pensando en cómo elevar las capacidades al servicio del pueblo colombiano que tiene el Estado para poder defender los derechos de los colombianos y, de manera muy especial, nuestra democracia, que es algo tan sagrado para el pueblo colombiano, esa libertad que tenemos que cuidar y tenemos que proteger. Embajador Pinzón, muy buenos días. Precisamente, congresistas como Marco Rubio y Bob Menéndez han expresado su preocupación por la influencia de Rusia en América Latina y, por ende, en Colombia. ¿Cómo se puede trabajar este tema junto al Congreso de Estados Unidos? Hemos venido trabajando intensamente en el Congreso de Estados Unidos. Yo les cuento que en estos seis meses que llevo en Washington he tenido ya cerca de 90 reuniones personales, directas, con miembros del Partido Demócrata y del Partido Republicano, de una manera bipartidista como lo hemos hecho. Y de lo que hablamos permanentemente es precisamente de la importancia de la relación estratégica en estos 200 años que estamos hablando de relación entre Colombia y Estados Unidos, cómo esto no es un tema de la noche a la mañana, pero al mismo tiempo cómo las democracias hoy en día tienen riesgos, tienen riesgos de distinta índole y, por lo mismo, tenemos que trabajar conjuntamente para proteger precisamente esa libertad y esos principios que tenemos conjuntamente desde hace dos siglos, como bien se sabe. Y por lo mismo creo que encontramos siempre en el Congreso muchas personas en ambos partidos apoyando estas intenciones y estos intereses y trabajando todo el tiempo para fortalecer la relación que es la ventaja que tenemos y que de alguna manera nos ha convenido tanto sobre todo en los últimos 20 años entre Colombia y Estados Unidos. Son las 7 de la mañana, 32 minutos, pues, embajador, queda uno sí muy preocupado, muy preocupado, muy preocupado. No es un tema menor, no es un tema menor. Ingerencia extranjera en las elecciones de Colombia, no es un tema menor. Y el Departamento de Estado viajando a Colombia para ver cómo se puede arreglar el tema, no es un tema menor. Sobre todo después de lo que vimos pasó en Chile, lo que ha pasado en América Latina, la fórmula está escrita y la verdad, embajador, no es su culpa. No veo mucha más acción en Colombia, no veo mucha más, mucha diplomacia, mucha reunión, pero no veo la gente pegando los puntos, embajador. Y como colombiano le tengo que decir que eso me preocupa enormemente. El que no esté viendo el problema, hoy está totalmente desenfocado, embajador. Gracias por darnos unos minutos, es usted muy amable, muy gentil. Luis Carlos, yo creo que me tiene que dejar comentar sobre lo que acaba de decir. Sí, por favor, por supuesto. Porque es muy importante estar preocupado. Y me parece que acierta usted en expresar que, obviamente, cuando uno tiene algo hay que cuidarlo. Lo que Colombia hoy tiene es democracia y libertad. Y eso exactamente es lo que tenemos que cuidar de manera juiciosa. Pero creo también que es importante notar que precisamente tener este tipo de reunión, de diálogo, lo que permite es, tomada las decisiones de carácter político, movilizar recursos, capacidades, tecnología, inteligencia, precisamente para actuar de manera directa sobre aquello que son las preocupaciones. Entonces, es bueno que estemos alerta, con los ojos abiertos, pero también entendamos que precisamente tener este tipo de relación estratégica permite tener reacción, capacidades y hechos. Y creo que eso es importante también hacerlo notar, Luis Carlos, porque esto no es un tema, sobre todo personas como yo, a esta altura de la vida, que simplemente hagamos reuniones para cumplir con reuniones. Yo creo que estas cosas las hacemos precisamente para poder servirle al pueblo colombiano. Creo que esa, además, es la intención que tiene el presidente Duque, la canciller Ramírez y, obviamente, las autoridades colombianas. Es una buena acotación, sin duda. Señor embajador de Colombia en los Estados Unidos, doctor Juan Carlos Pinzón, gracias por darnos unos minutos aquí en la FM. Muy amable, muy gentil. Luis Carlos, muy amable. Me encanta saludarlo a usted. Un saludo a toda su bien. Muchas gracias. Gracias.